muy buenas amigos y amigas aquí estamos en un nuevo promo de canales vale espero que os guste y empezamos ya vale aquí tenemos a lucas lucas gd o gd o gd cada cual que le ponga el acento donde quiera vemos que le falla aquí el banner vale yo siempre aconsejo que cada uno se ponga un banner que esté bien que le guste porque le da más vistosidad al canal y ni mola no mola pues aquí un pequeño avatar chulo vale aquí tenemos vemos que tiene un mes un mes y hace seis días en su intro que parece que está bastante chula la intro será el chico y bueno tiene ese chiste cosas cosas divertidas no vemos aquí que parece que pone cosas divertidas en los vídeos vale aunque creo que tiene sólo tres vídeos y ahí haciendo más ya creciendo tiene 24 suscriptores y solamente cuando vaya digamos experimentar un poquito más aquí en youtube y haciendo cositas por seguro que se se mejora su página de youtube y lo mejora todo y va subiendo suscriptores vamos a pasar al segundo que tenemos vale que es trollecas un amigo aquí de youtube parece muy buena persona y muy simpático y vemos que tiene un banner muy chulo vale o sea tiene ahí además que tiene separado en secciones está muy guapo la verdad está muy guapo tiene 151 suscriptores que está bastante bien un buen avatar chulo me encanta me encanta el banner me encanta me encanta el canal de este canal está muy chulo vale aquí vemos en los vídeos que sube minecraft vale y hacen miniaturas y pequeñas miniaturas para que se vea vistoso en lo que es el vídeo aquí vemos una o otro intro o otro bueno smite minecraft aquí vemos emily once to play la música no calma la muñeca esto tiene que ser de miedo el pokemon vemos que tiene muchas cosas variadas y bastante vistosas vale miniaturas hasta está muy chulo vale está muy chulo y recomiendo que os gusta el canal entréis os suscribáis y le sigáis porque parece que tiene un muy buen canal vale está muy chulo pero todo lo que veo me parece que está bastante bien bastante bien trabajado está muy bien vamos a seguir con renegada otra chica muy simpática y que tiene también un buen canal vale 78 suscriptores va subiendo vale vemos que tiene variedad de juegos que cosas que están muy bien no para para que no sea siempre lo mismo y darle un poquito más de diversidad aire no se haga monótono no sea yo lo veo bastante bien en el link combinando juegos y combinando cosas aunque cada uno de su canal puede hacer lo que quiera o sea que yo es de mi opinión y ya está no tampoco tampoco sin nadie para decir nadie a nadie nada no en mi opinión es esa que se vaya vallando los juegos lo estamos bien siempre siempre jugando el mismo juego al final se hace monótono y realmente al final ya no le saca más jugo que vas a sacar si sólo subes un juego pero bueno o sea cada uno vale puede hacer lo que quiera además que hay juegos en los que puedes hacer muchísimas cosas vale muchísimas cosas pero no sé en mi opinión a lo mejor uno diría pues no tío lo que estás diciendo no es así vale pues bien lo siento hay miles de opiniones y la mía simplemente me vale a mejor para mí más de pensar y ya está bueno seguimos con la negada vemos que tiene juegos más una gran mayoría de juegos que no geas queremos que veo videolevo juegas y world en mil novecientos en la devolución verdad frida y para pc bien de enero para el pc hace análisis de los juegos que se está muy bien a mucha gente le puede interesar de ésta está muy bien no vento minecraft 10 para el culto con la que vamos a miniatura de minecraft está muy bien y hace que aquí vemos cositas de origami está guay tío probando grabador de pantalla yo creo que debería subir más de sus editores tiene un canal bastante bastante bueno vale tiene su banner que está muy guay de minecraft también un avatar muy chulo vale con un skin de minecraft subir a un caballo está muy guay está muy chulo lo que debería subir más de sus editores a ver si os suscribir y entráis a su canal y le seguís y apoyáis porque tenemos que apoyarnos entre nosotros pues no somos grandes canales entonces vale o sea está bastante bien bastante chulo y bastante bueno el canal vale lo que yo diga de mis opiniones no hay mucho caso yo sólo yo hablo o sea así se me va la cabeza empezó a hablar y a divagar un poquito pero bueno sólo es mi opinión aquí vemos dani chico ley chico ley chico ley dani otro amigo del canal y vemos que tiene aquí me ha hecho una intro que guay tío la chica es muy buena la más moda no es que tiene juega a minecraft vale algo de un chapter a no que va tío de un chapter no que he visto ahí un chica y ya que 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 no un chine net vale me equivoco yo algo de agario vale vale una cosita más diversa también hace buenas minaturas cositas de minatura que está muy bien así no son las escuelas anda que no quieran y ver no que ni saberlo lo que es porque vamos madre mía vemos que tiene 174 suscriptores está muy bien experience en minecraft está guay sube cosas divertidas de minecraft está muy bien y alguna cosa variada aquí vemos que ha subido ha regalado una intro a la llegada y otra intro a la más moda cosa que cosa que me gusta mucho vale creo que trollecas de negada irán y chico ley a veces juegan juntos me parece no sé si me equivoco pero creo que creo que juegan juntos a un vídeo que lo que sé creo que se ha visto cosa que está muy chulo y está muy guay jugar entre entre varias varios tutores jugar juntos a mí yo le dije en un vídeo que me interesaba mucho a ver si nos podemos juntar de vez en cuando a unos youtubers y jugar y grabar partidas de gt5 de lo que lío de otros juegos porque divierte mucho el vídeo se hace muy divertido y creo que a la gente le gusta y además que he visto yo a un grupo de youtubers que lo hacen y muy divertidos hasta muy guay tío yo cuando veo esos vídeos me ríe un montón está muy guay seguro la ni chico ley otro buena otro buen banner está guay también y pasamos al siguiente canal snake muchas veces nadie vale vale y hace intros a no intros por directora promociona canales vale hace otras otros especial 50 subs hace promociones y hace jugar a diversos juegos mayo bros vale hace embossing mega man son juegos un poco retro no porque mega man estos juegos un poco de retros sabba la princesa bueno tiene y no en suscriptores está bien y sube cosas variadas y hace promociones vemos que saca un especial 50 subs a una intro por ahí y bueno está un buen canal un canal tiene juegos de otros enseñar cosas de que le hace la gente de banners y cosas está bastante bien un canal un buen canal tiene un buen banner bastante chulo y de los juegos que él juega está bastante bastante bien vamos a seguir con el siguiente canal que es misteriosito 666 un vestido de un banner super chulo vale aquí tiene un banner super chulo de los juegos que él juega y está está chulísimo está muy bien hecho 114 suscriptores vemos que sube minecraft class royal que es un juego muy divertido vamos a hacer directos tutoriales para subir cosas en minecraft pixel art ver el vídeo completo está muy chulo o sea pack de texturas o sea promociones o sea que sube sube cosas valladas un canal bastante vallado y parece que está bastante chulo vale en minecraft sube sube cosas valladas y bastante chulas divertidas y algún que otro tutorial y supongo que esto sea una descarga de packs de texturas o sea está bastante bien el canal está bastante bien el canal muy chulo un buen banner esto es juego batalla y bueno siempre recomiendo que entréis a estos canales siempre promociono y y entréis si os gusta pues os suscribáis y le sigáis les apoyáis y les ayudéis a crecer que si no nos ayudamos nosotros es muy difícil vale bueno vamos a seguir con el siguiente canal tenemos a duster6969 vale tiene cuantos de suscriptores aquí veo pues cuatro cuatro vídeos no sé si tiene más creo que no tiene como un semáforo ahí de banner vale bueno y el avatar de duster6969 eh tiene plantas contra zombies y blocos 3 bueno supongo que si veo cuatro vídeos no sé exactamente si es que veo a poco el canal y lo mismo pues cuando ya empieza a subir más vídeos y cosas mejor variadas o juegos divertidos pues obviamente se le vaya sumando más gente más al canal y le vaya siguiendo y le vayan ayudando a crecer el canal porque sin sin vosotros osea sin vosotros osea si no hay gente que apoye el canal pues claro mientras más gente más te ilusiona no de seguir adelante con el canal y seguirá haciendo cosas interesantes pero bueno vamos a seguir con el siguiente canal seguro duster6969 y seguimos seguimos tenemos a jorge potente dictado vale aquí le ha faltado a lo mejor un banner que este estudiaría aquí se ha puesto la batalla líder madrid a tope 729 subjetores y vemos que tiene tres vídeos no creo que tiene tres vídeos no me sale una flechita que me indique que tiene más en los vídeos en los vídeos que le han gustado aquí vemos que este es el mío el rubio también este es el mío también que hice yo hace no hace mucho ya no voy a versario palmo a palmo y tenemos aquí el primer vídeo de GTA V 5 pues a alguien le queda griega en la play 3 y por fin después de tres semanas que es también de GTA V por lo que veo creo que sí bueno supongo que cuando vaya subiendo más vídeos y vaya subiendo a lo mejor cosas más variadas o juegos más divertidos o o suba más vídeos vale la gente pues irá entrando irá apoyándole y hacer que suba el canal hacia arriba saludos Jorge y nos vamos al siguiente canal tenemos a GeoFest 79 107 suscriptores vale y sube Minecraft Clash and Clans otro juego muy divertido vale esta intro creo que se dice yo creo que sí ya se dice yo vale y tiene hace buenas por lo menos hacen muy buenas fotitos de de las miniaturas para para enseñar los vídeos aquí vemos que carga más vale juegos y personalidad este creo que es el juego este del o no había un juego que era como de unos hipopótamos lanzados una bolita y tenían que comerse la bolita unos hipopótamos bueno sube pues eso sube Minecraft este juego no sé cuál es pero creo que es uno de toques o algo así que tienen que hacer ¿no? creo tipo estilo de fútbol Clash of Clans 136 suscriptores parece un buen canal así que debería ponerse aquí un banner que estuviera chulo y aquí tenemos el avatar bueno pues salió de Joffrey 79 no está nada mal el canal ya irá subiendo mucho más ¿vale? veo que hace bastantes bastantes vídeos y va subiendo y va va trabajando ¿vale? vamos a seguir al siguiente canal tenemos a Ismael HD DBS canal Ismael Sance ¿no? bueno aquí sí tiene un avatar bastante chulo ¿vale? con su su avatar ahí el mejor canal 82 suscriptores vemos que sube GTA V ¿vale? lo que sube son pues actividades ¿vale? la versión de PS4 en vivo o sea hacer transmisiones en vivo hace actividades de partidas a muerte carrera de bicis aquí vemos una carrera con looping ¿vale? y por eso se hace actividades de GTA V luego van aquí los vídeos que le han gustado ¿vale? de otros de otros youtubers bueno pues tiene 82 suscriptores ya sabemos que el GTA V pues vende mucho digamos ¿no? mucha gente lo ve y juega ¿vale? yo juego también pero bueno a mí me gusta subir pero porque es mi canal entonces yo pues no sé a lo mejor lo hago bien a lo mejor lo hago mal pero sugo variedad de juegos porque subir siempre un juego solo un juego al final es siempre lo mismo al final es muy monótono tienes que buscarte no sé cosas diferentes ¿vale? ya sé que hay youtubers a lo mejor que tienen yo qué sé un millón o dos millones de suscriptores y solo suben GTA V tío pero es que al final ves un vídeo y siempre son lo mismo tío y dicen madre mía chaval es que siempre es lo mismo pero bueno cada uno hace lo que tío es solo mi opinión que solo vale solo vale lo que no sé mi opinión es mi opinión y el que la quiera coger bien y el que no pues pues nada no pasa nada ¿verdad? siempre se está de acuerdo o no y ya está y ya está bueno pues vamos a seguir sin el canal buen canal Ismael ¿eh? y bueno supongo que ya subiendo de de suscriptores aquí dice que vamos a con los 100 gracias chavales bueno pues a ver si va aumentando va subiendo de suscriptores y bueno esto es es una aventura esto una aventura de verdad aquí vamos con Explore tiene un banner bastante chulo y simpático bastante chulo y simpático me gusta me gusta está muy chulo el avatar ahí vamos a ver los vídeos aquí vemos un tenemos un buen buena intro vemos que hace intros ¿vale? o aquí pone que se las pides a otro pero parece que hace bastantes cosas chulas ¿no? de intros ¿vale? intro hecha con Cinema 4D o sea hace cosas bastante chulas por lo que estoy viendo ¿vale? bastante cosas chulas aquí hace un directo rock and lead gameplay con voz ¿vale? surf gameplay puede variar intros metagera solid 5 ¿vale? hacen sus intros video con lag ¿vale? tutorial hecho con mi o sea sube cosas variadas y va digamos trabajando el canal tiene 24 suscriptores yo creo que podría subir más de suscriptores porque sube cosas bastante interesantes ¿vale? hace puyobas esto es un editor cercano hacia 8 o sea hace cosas bastante interesantes y chulas ¿vale? bueno vamos a a seguir con el siguiente canal que tenemos aquí y es Deathmose Deathmose tiene 58 suscriptores aquí vemos que es zombies creo que es el juego de zombies juegos que subía para PC clase Clash Royale Hero Metroid Dash esto no sé si era un su zona de ¿vale? o no su zona de o no de grabación puede que sí puede que no unboxing de la GoPro Geta San Andreas bueno ni pasas valladas ¿vale? ¿vale? y ahí pone espero que os paséis bien muy bien porque aunque no lo parezca me cudo los vídeos bueno siempre intentamos todos cúdanos y trabajando los vídeos unos lo hacemos mejores que otros pero siempre intentamos hacerlo bien que es lo importante bueno pues tiene un buen canal 58 suscriptores seguro que irá subiendo siempre aconsejo pues al poner aquí un banner que esté bien que esté chulo para para ti mismo cuando entres al canal o que entres a tu canal vea un banner chulo que esté ahí y siempre es muy bueno para la vista tiene un buen avatar muy chulo bastante chulo saludos demos y vamos a seguir con el siguiente canal tenemos a Daniel de pirata que es un youtuber que juega conmigo a veces a lo que lee ¿vale? ¿vale? y tiene 5,9,7 sus proyectores además creo que ya se vive también en algún vídeo jugando con él creo que sí sube a GTA V Rocket League Deep League este Mortal Kombat XL nuevos personajes y combos Warbricks o sea sube cosas variadas juego para celular Dragon Ball o sea un canal bastante chulo ¿vale? bastante chulo y que sube juegos variados que bueno es lo que a mí me gusta no sé yo me gusta ver cosas diferentes no sé y bueno tiene 5,9,7 sus proyectores esta avatar o sea este banner no sé colegirme vosotros pero lo lleva mucha gente ¿no? es no sé si es de YouTube no sé esto ya bastante gente con avatares con banners parecidos o sea que está viendo a colorido a la página de YouTube a tu canal aquí vemos el avatar de la del pirata bueno es un buen canal os aconsejo que si os gusta os suscribáis le sigáis le apoyéis y nada siempre adelante es lo que digo yo siempre adelante vamos a ver siguiente canal aquí tenemos a Rayworthy 199 es otro amigo mío que jugamos a veces en el GTA V jugamos a veces aquí sube Battlefield 4 ¿vale? no veo kawaii ya he visto varios canales con un vídeo de tema kawaii que es tema divertido así tipo manga está muy bien bueno Clash Royale Desmintena Sin Simi está gracioso GTA V aquí en algunos vídeos de estos seguramente mira aquí está con Hero Gamer o sea juego algunas carreras con él visión campaña nuevo DLC Clash Royale Multi Jugador Un Charter 4 o sea caballera acuática GTA V Online ha puesto la sirenita que irá hacía eso tío bueno pues nada sube cosas variadas tutorial a la vida defensiva vale o sea sube cosas variadas simpáticas y divertidas y bueno va variando o sea está muy bien está muy bien aquí tiene su banner también simpático ¿no? yo creo que es un buen canal 112 suscriptores y seguramente irá subiendo y siga así irá subiendo porque tiene un buen canal y y me gusta o sea va a ser muy muy simpático bueno vamos a seguir con el siguiente canal Isa Ramírez que bueno decir como simpática tiene un buen canal ¿vale? tiene 260 suscriptores va subiendo o sea está bastante bien y sube cosas simpáticas cosas de la tele Masterchef vale farmear que es un juego creo que no ha jugado no lo he visto tío este juego Canicrash vaya este juego lo juego yo en el móvil tío esto está a mí me gusta mucho la verdad y además que voy bastante adelantado bastante bien sus noticias cosas de la tele ¿no? insumina la lengua de oso insumina aquí en martes proyecto colobal o sea sube cosas de la tele y capítulos de cosas de concursos y tal Geastone este juego está muy divertido muy adictivo el de las cartas está está muy chulo o sea que sube Canicrash sube cosas variadas y muy interesantes a la gente le puede interesar bastante tiene 246 suscriptores 260 260 260 es verdad 260 es una suscriptores un banner de naturaleza que está bien está muy bien muy agradable a la vista ¿vale? y su avatar bueno pues un buen canal y espero que vaya creciendo mucho más os gusta todo esto suscribiros y seguir apoyando bueno vamos a pasar al siguiente canal que tenemos aquí tenemos a Alex GTA misterios y misiones ay señor a ver vamos a ver tenemos aquí un banner que no está nada mal no está nada mal está bastante bien ¿vale? aquí el avatar tiene 196 suscriptores está muy bien este creo que se lo hice yo este intro aquí creo que saca otra nueva intro no sé tenemos aquí el este es GTA San Andreas creo ha visto de por qué voy a ver todos los vídeos o sea que ha vuelvo a dar un montón de vídeos a lo mejor él quiere comenzar de nuevo o algo en el canal o hacer el canal nuevo no sé bueno pues tiene 26 suscriptores que seguramente con los otros vídeos los iba sumando pero por lo que sea ¿vale? aquí lo explicará de por qué ha quitado todos los vídeos que tenía bueno pues podemos poner aquí haciendo hacia arriba y supongo que queda hacer un nuevo canal o no sé saludos Alex y seguimos con este canal tenemos a Lechita Gamer toma Lechita Lechita Gamer 153 aquí vemos que tiene ya de por sí ya en sus vídeos tiene ya miniaturas que están bastante divertidas y chulas ¿vale? su avatar su joder con su avatar su banner que está bastante chulo ¿vale? su chulo y su avatar este sí que es su avatar está bastante chulo ¿vale? 173 suscriptores que está bastante bien y bueno vemos que sube sin simi vemos aquí a radio promociona canales hace banners por lo que estoy viendo si alguien necesita un banner ¿vale? entrar en este canal y preguntarle porque creo que alguno ya me ha preguntado sobre quien le podría hacer un banner bueno a lo mejor esta Gamer 153 si no veo mal hace banners si alguno quiere preguntarle comentárselo que entre a su canal y se lo pregunte se suscriba le siga y le pida oye le puedes hacer un banner y tal bueno aquí vamos a ver minecraft algún tipo de intro algo divertido o no geometría y dash agario geometría y dash bueno tiene un canal variado está bastante bien hace buenas miniaturas también o va haciendo parece un buen canal ¿vale? y claro seguramente si le vais apoyando y vais entrando y os gusta el canal pues irá creciendo bastante ¿vale? encuesta dentro del dentro del clan bueno pues nada vamos a seguir con el siguiente canal que vamos a hacer hacia adelante a ver vamos a ver el siguiente canal es ken15 tiene muy buen banner que está muy chulo está bastante bien interesante la batata también está bastante chulo ya estoy viendo algo de Blackhost 3 si sube Blackhost 3 hago un envío de expuesta algo de GTA V va haciendo alguna miniatura buena cosilla feliz año de Minecraft o sea sube cosas variadas su nueva intro sube cosas variadas parece que está bastante bien en el canal 159 suscriptores seguramente irá irá subiendo va a subir cosas variadas para tener un buen canal para tener un buen canal a lo mejor pues aquí venía hace 3 meses hace 3 meses el primer video creo yo que tiene aquí entonces no lo mismo tampoco tampoco lleva mucho tiempo ¿no? seguramente irá subiendo irá subiendo bueno vamos a ir pasando al siguiente canal al siguiente canal tenemos a Frank Youtube Youtube tiene aquí un un banner personalizado parece que está bastante chulo muy chulo la verdad su avatar y aquí vemos cositas vamos a ver aquí vemos intros vale aquí vemos intros muy muy chulas vale se ve que hace intros vale están muy chulas ahora voy a en Minecraft vale aquí vemos intros muy muy pero que muy chulas ha visto las intros por favor vale luego veremos este aviso de las intros a ver que es net for madness que este es de coches ¿no? es de recabrar de coches parece bueno y vemos cosas de GTA V Vice City e intros bueno para hacer un buen canal 33 subjetores seguramente ya subiendo porque parece que tiene parece que tiene un buen canal y bueno ah mira esta intro me la hizo a mi para que yo lo tengo a M si esta es la última que una de las que tengo vale de las que tengo que tendré pues de todas las intros que tengo pues tendré unas 4 o 5 que me han hecho algunos amigos youtubers ¿cómo utilizar hacer intro con Blender? este pues está bien este esto va a hacer un tutorial vale lo veremos lo veremos lo veremos porque yo utilizo yo utilizo eh utilizo dos o tres editores para hacer todo vídeos intros y todo utilizo dos o tres editores y hay un editor nuevo que tengo y me está dando un poco de trabajo porque me cuesta un poco que bueno vale para hacer un canal interesante muy interesante vamos a seguir con el siguiente canal que tenemos a Gabriel OMG Gabriel OMG tiene 190 suscriptores y tiene aquí el gato miau hoy no termina que bueno que bueno que hoy hace eso tiene más intros especiales sorteos de cuentas de Minecraft por lo que veo también hace intros esto es de risa de cachondeo por lo que veo como descargar levy mod bueno hace intros bastante chulas por lo que estoy viendo intro para mis haters bueno parece que está en un canal bastante interesante tiene un buen banner muy guapo muy chulo la verdad que está muy bien trabajado muy chulo y un buen avatar bueno pues seguramente irá subiendo porque es un canal muy interesante quería que muestre mi cara aquí la tienen vete tú a saber que habrán puesto a ver lo mismo ha salido un susto que te han pegado no sé bueno vamos a seguir con el siguiente canal este va a estar muy bien también y seguimos con el siguiente tenemos a el pro 12 tiene otro buen banner de Minecraft también su avatar facebook suculento que no estás contando tiene 72 suscriptores y vemos que hace pequeñas miniaturas está bastante bien vale especial 50 sus conversando con un amigo Minecraft Skyward muy buenas miniaturas especial 20 con mi voz de Rat Anderley intro del canal soy manco pero bueno en Minecraft sube en Minecraft alguna cosa variada alguna cosilla por ahí graciosa que va subiendo tiene 22 suscriptores intro del canal autorizada parece un canal bastante chulo la verdad y todo lo que le gusta también mucho el Minecraft pues aquí tiene aquí tiene un buen canal para entrar y y ahí dale a crecer vale vamos a seguir con Carlos Mott Carlos Mott tiene aquí 3, 4, 5 videos 5 videos tiene ojo 716 suscriptores que es una no es mucho es mucho la verdad tiene algo aquí hace 7 meses hace 5 hace 3 2 y 1 no sé si tendrá más videos o no pero 16 suscriptores a no ser que este sea un canal secundario no lo sé pero bueno serán muy buenos videos no sé tiene un buen banner muy chulo también y aquí vemos al Chucky que es el avatar que se ha elegido aquí para su canal bueno pues oye es bastante suscriptor que harán muy buenos videos saludos Carlos Mott y vamos a seguir con el siguiente canal tenemos al señor Ardisa 7 se suscribió hace 6 días a mi canal 162 suscriptores que está bastante bien y sube pues cosas no sube diferentes cosas net for speed lo que le algo esto se da mejor del 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 FIFA puede ser o de Copa Francia España Francia no sé supongo que sea del FIFA creo vale sí creo que sí no porque hay personas en adrieto bueno pero luego hacen hacen como si fuera de juego no es una simulación de juego valencia básquet a no ser bueno hacer videos a lo mejor de o sube o sube algo o sube algo de que le interesa y lo sube ese pequeño video de deportes vale drive club directos y sube video de cosas de de fútbol que puede estar bastante bien de fórmula 1 cosas divertidas juegos variados bueno puede hacer buen canal 163 suscriptores un buen banner chulo y su su avatar bueno puede hacer un buen canal si os gusta pues entrar suscribiros y apoyarle y bueno teníamos que haciendo todos hacia hacia adelante y aquí tenemos ya el último canal que tengo aquí para para promocionar de los que se apuntaron tenemos a Pabluito Youtube un banner muy chulo de Blackhost 3 FIFA supongo yo que ya subiendo más adelante hay tres suscriptores y tiene su primer video de FIFA 16 bueno pues supongo que esta es una prueba de intenciones de ir subiendo estos juegos vale y seguro que irá creciendo hacia arriba vale y bueno espero que lo vayamos viendo y para ver cómo va creciendo y los videos que va poniendo en el canal bueno pues aquí ha estado la promoción de canales espero que hagamos más espero que hagamos más y cuando uno quiera oye hazme una promoción tal hazme una promoción por favor chal vamos yo intento siempre hacer la promoción intentar un poquito analizar el canal vale decirle que mejoras podía poner siempre aconsejando o sea no tiene nadie por qué hacerme caso solamente mi opinión y ya está igual que todo lo que digo a veces pues hacerme caso otras veces no y ya está bueno saludos a todos amigos y amigas esperemos que vayamos creciendo y vayamos mejorando todo porque siempre hay que ir mejorando nunca nunca hay que quedarse con que ya he subido esto y así lo subo todo no hay que ir mejorando hay que ir creciendo y creyendo que se puede mejorar y hacer lo mejor siempre saludos a todos y hasta la siguiente promo que esperemos que sea pronto hasta luego chales chale ¡Gracias!